¿Qué es la novela? Ese grupo de amigos, vamos a identificar muchas veces amigos, conocidos que hemos tenido porque se vuelven a encontrar después de muchos años y cuéntanos porque esto es algo que nos pasa en todas las cuadrillas, cada uno hace su vida, mucha gente incluso con la situación actual, Marta, incluso amigos que se nos van a otros países a trabajar. Claro, más que una novela autobiográfica lo que es es una novela generacional, es una novela que retrata a los que tenemos ahora cuarenta y tantos años y cómo nos hemos ido disgregando, cómo nos hemos ido despistando de los amigos de entonces y cómo un buen día, bueno, pues alguien decide, oye, ¿y por qué no nos volvemos a encontrar? No pasamos juntos un fin de semana y entonces pues viene la nostalgia, la mirada hacia el pasado, el reparar viejos errores, el cerrar alguna herida que se ha quedado abierta y el recuperarse. En un principio estos seis amigos, tres chicos y tres chicas se vuelven a encontrar después de doce años, todo lo que puede pasar en doce años y en un principio no les apetece, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces es como, qué pereza, ¿qué vamos a hablar? ¿de qué vamos a hablar si ya hemos cambiado tanto? Siempre pensamos eso, que no tenemos nada en común ya con esos amigos de entonces. Y luego nos damos cuenta cuando nos reunimos con ellos que tenemos una cosa que es irrepetible, que son los recuerdos compartidos, que son las anécdotas, las cosas que nos pasaron a todos, ese viaje que hicimos, esa cena estupenda, esa jornada divertida, ese contratiempo que tuvimos y que es algo que pertenece a un pasado que compartimos todos y que las personas que han entrado en nuestra vida más adelante no pueden, o sea, con esas cosas no lo podemos compartir. Entonces es un poco como contar bateritas de la mili y es muy divertido volver a reírse de cosas que a lo mejor ya, pues a lo mejor ni siquiera recordabas. Es que muchas veces a través de los amigos vemos cómo hemos cambiado también nosotros mismos, ¿no? A través de esas vivencias recordar los amigos que teníamos entonces y ver cómo hemos cambiado se hace darnos cuenta de ese paso del tiempo. Claro, al final, el paso del tiempo es una cosa de la que no eres consciente hasta que un día te paras y miras hacia atrás y dices, uff, pero si han pasado 20 años desde entonces. Entonces ves una fotografía y te das cuenta del tiempo transcurrido, de las cosas que también han sucedido y de cómo esas cosas te han ido cambiando. Nosotros nadie podría pretender ser a los 45 años como eran los 20 y además ni siquiera sería bueno. No sería sano, ¿verdad? Porque no es lo mismo, hay que evolucionar, hay que crecer. ¿También se cambian el tipo de relaciones? ¿La amistad que se tiene con 20 años es muy diferente a como luego de esa amistad con 40 o con 45 años? ¿Sabes lo que pasa? Que al final, cuando tú tienes 20 años, dispones de algo muy precioso que es el tiempo. Y todo el tiempo se lo dedicas a tus amigos. O sea, yo cuando tenía 20 años, mi familia eran mis amigos y mi tiempo libre era para mis amigos. Yo a mis amigos los veía todos los días varias horas y de repente, claro, pues cuando tienes 40 años tienes tu propia familia, tienes tus obligaciones, pues eso no puede ser. Entonces, claro, la relación cambia. Yo para quedar con todos mis amigos, para poder quedar todos tenemos que hacer encaje de bolillos porque uno trabaja con una cosa, otro trabaja con otra, otro tiene dos niños, otro tiene tres. Y claro, hacer coincidir las agendas a veces es muy complicado. Con 20 años va a estar una llamada de teléfono para reunirse, para ir a tomar algo, para ir a cenar y eso, pues claro, hace que la relación también no pueda ser exactamente la misma. Con 20 años lo compartes todo, con 45 tienes que elegir qué compartes. Somos más selectivos o porque tenemos menos tiempo y aprovechamos ese tiempo que estamos con nuestros amigos. Sí, efectivamente. A lo mejor es un tiempo de calidad y sobre todo es un tiempo que hay que buscar, o sea, que requiere un esfuerzo. Por eso yo creo que hay que reivindicar siempre el cuidar las amistades. A partir de cierta edad conservar los amigos requiere un esfuerzo porque lo tienes que hacer, porque la vida, porque vamos muy deprisa, entonces tienes que esforzarte. Pero yo creo que la amistad es, la amistad hay que cuidarla. A veces la descuidamos, o sea, a veces somos capaces de mimar a la pareja, de mimar a la familia, por supuesto de entregar el tiempo al trabajo. Pero a los amigos, como damos por hecho que siempre van a estar ahí, pues a lo mejor los dejamos un poco de la mano de Dios. Y fíjate que curioso, Marta, porque la familia, bueno, es algo que es la que es, ¿no? No hacemos un selo de una familia y ya está, pero los amigos eligen, ¿no? Es lo único que, como la pareja, ¿no? Que se elige. Sí, sí, que se elige y además la elección de pareja puede ser una cosa un poco más irracional. El enamoramiento a lo mejor no tiene, pero la elección de los amigos sí que se hace más, de una forma como más interiorizada, más sensata. Tú cuando vas conociendo a una persona te vas dando cuenta si esa persona va contigo, si compartes cosas con ella, si es una persona que te interesa por dentro. Y eso hace que las amistades verdaderas, si se cuidan un poco, puedan durar toda la vida. Marta, ¿cómo surge la idea de nosotros los de entonces, de esta novela? Pues no sabría decirte si hubo un momento concreto. Yo creo que siempre, o sea, pensar en los viejos amigos y en la época universitaria es algo que hacemos, sobre todo a medida que vamos cumpliendo años. Y un día me di cuenta que sería bonito para mí hacer una reflexión sobre esto, escribir sobre esto. Y recordé aquella película, que mi generación la marcó mucho, que era Los amigos de Peter. Y pensé, bueno, pues hagamos un homenaje a los amigos de Peter. De Kennebragna, ¿no? De Kennebragna, efectivamente. Y traigámoslos a la época actual, a Francia y a un escenario distinto. Bueno, hay varios perfiles, vamos a decir, ¿no? Porque en esos seis amigos de ese grupo de amigos y amigas hay diferentes perfiles, ¿no? Por eso decía yo que nos podemos desidentificados porque alguno podemos conocer a ese perfil, ¿no? De amigo. Bueno, son personas que podemos ser cualquiera o que podemos conocer a alguien parecido y sobre todo son personas que después de tanto tiempo, pues la mayoría se han ido dejando en el camino lo que querían ser a los 20 años y han tenido que adaptarse a lo que son en realidad. Y se han aceptado. O sea, eran seis estudiantes de Bellas Artes, solo uno ha conseguido triunfar como artista, pero todos los demás han sido capaces de encontrar su lugar en el mundo. O sea, ninguno de ellos es un fracasado, ninguno de ellos se siente mal por no haber llegado a donde quería. O sea, en ese sentido creo que son seis personas a las que la madurez les ha sentado bastante bien. Hablamos también de esas segundas oportunidades, ¿no? Claro, que es algo a lo que no podemos renunciar. Ellos, después de perderse como grupo, se reencuentran y son muy conscientes de que tendrán que reinventar su amistad. Y que la amistad nunca va a ser lo mismo porque no puede ser a los 20 años como a los 40, pero sí tienen los mimbres para construir una amistad distinta que puede ser incluso mejor que la que se dejaron atrás. Sí, porque al principio en ese encuentro no hay muchas ganas, pero luego ven como es algo positivo, ¿no? Donde se construye, ¿no? Otra vez esa nueva o diferente amistad. Claro, porque ellos al final pues llegan con la prevención, luego como dices tú, con esa pereza que te da, uff, pues tendrás de que hablar con ellos. Se ha pasado tanto tiempo, ¿no? Se ha pasado tanto tiempo, ¿qué me voy a encontrar? Pero, ¿sabes lo que pasa en dos cosas? Es una que se han querido muchísimo, o sea, se han tenido un cariño loco durante mucho tiempo y eso resurge. Y después, otra cosa que es muy importante, que se divierten juntos. Y la cosa empieza a ir bien cuando empiezan a divertirse, cuando empiezan a pasarlo bien, cuando empiezan a bailar, cuando empiezan a reírse y dicen, hombre, todo esto no podemos renunciar a ello porque es muy agradable, porque está muy bien. Y además eso es sano a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60, ¿no? Siempre, siempre lo es. ¿Cómo está recibiendo el público la novela, Marta? Pues mira, tampoco lo sé muy bien porque la novela no llega todavía a tres semanas en las librerías. Y entonces creo que la colocación ha sido buena, o sea, que los libreros se han interesado por ella. Pero tampoco tenemos todavía cifras de venta. Yo espero que, bueno, las críticas que están saliendo son buenas y esperemos que vaya bien. Ya veremos. Marta, es inevitable porque te lo habrán preguntado. Yo, fíjate, iba a ser original, digo, no le voy a preguntar, pero es que luego me mata, luego me riñen, ¿no? Mis jefes y la gente. ¿Cómo es que yo, Marta Rivera de la Cruz, y no la has preguntado? Porque Marta, además de escritora, es diputada por Ciudadanos. ¿Cómo no has preguntado sobre esa firma, sobre ese pacto? Te tengo que preguntar, te tengo que preguntar como periodista, porque si no, luego me van a estar esperando a la salida. No, no, creo que no, además, creo que es bueno, creo que lo que sucedió el otro día en el Congreso fue algo inédito, fue algo novedoso, fue algo que no, que se nos había olvidado esa cultura del pacto que hay que recuperar. Yo me sentí muy orgullosa de haber formado parte de todo aquello, y creo que en España han cambiado muchas cosas, hay un escenario político inédito, con un Parlamento totalmente fragmentado, y tenemos la obligación, por respeto a los ciudadanos, de encontrar vías de acuerdo, vías de consenso, y creo que lo que hicimos el otro día fue poner en el Congreso el primer andamio para algo que puede ser muy importante. Y creo que lo que no debe faltar es voluntad política ni generosidad para hablar y para escuchar también. Que no tenemos costumbre, o sea, lo que es muy normal en otros países europeos, en países de nuestro entorno, que es que partidos divergentes tengan que buscar puntos de acuerdo para sacar adelante un gobierno, pues aquí nos hemos acostumbrado a mayorías absolutas, a mayorías holgadas, a mayorías suficientes. A no renunciar, ¿no? O sea, hay que ceder o renunciar, que la gente lo llame como quiera, pero hay que dar y saber renunciar a algo. Hay que pedir, hay que exigir, pero también hay que renunciar, y hay que aprender a hacer eso, porque la gente lo ha demandado. O sea, el momento político que hay, esa fragmentación, es hija de la voluntad de la gente, y los políticos tenemos la obligación de responder a esa voluntad con sensatez, con generosidad y con sentido de Estado, porque el país necesita un gobierno, porque hay que ponerse en marcha, porque hay reformas que encarar, y también tiene, por otra parte, una gran oportunidad, que es una oportunidad para la regeneración democrática, para reclamar independencia judicial, para reclamar independencia de instituciones, para reclamar transparencia, para poner un muro que no deje pasar ni una brisna de corrupción. O sea, para reinventarnos como lo que somos. Y creo que la oportunidad, tenemos la obligación de aprovecharla. Nos la da, o sea, es muy difícil, sobre todo porque no tenemos experiencia en esto, pero, desde luego, por parte de mi partido, por parte de Ciudadanos, la voluntad es hacer lo que se puede, incluso un poco más, para sacar esto adelante. Y la voluntad, además, también, lo decía el otro día Pedro Sánchez, de sumar. Estamos muy acostumbrados a ese bipartidismo, ¿no?, Partido Socialista, Partido Popular, y hay que cambiar un poco el chip, ¿no?, y ver que hay que sumar, que hay otros partidos, hay otras fuerzas, hay otras ideologías, y sumar, que eso no estamos acostumbrados, ¿no?, la gente todavía no concibe esto de sumar diferentes partidos. Y además se hace, y tal, entonces, pues hay una reunión secreta, pero ¿cómo va a haber una reunión secreta? Si es una reunión que se hace en el Congreso de los Diputados, no hay nada secreto, hay más periodistas por metro cuadrado que cualquier otra cosa. Entonces, creo que lo que tenemos es eso, es una ocasión de dar la vuelta a todo, de, igual que hablábamos de reinventar una relación de amistad, pues a lo mejor hay que reinventar también las relaciones políticas, y empezar, no de cero, porque aquí ya no empezamos de cero, nuestra democracia tiene ya unos añitos y está consolidada, pero creo que se nos avecinan muchos retos y que tenemos la obligación de estar a la altura. Que el hecho de que el escenario sea una repetición electoral, yo personalmente lo entendería como un fracaso. No es positivo, ¿no, Marta? Además de, bueno, pues todo lo que conlleva unas nuevas elecciones, y sobre todo también el coste económico. Claro, yo, primero, no es bueno para el país estar sin gobierno hasta junio, y luego que se forme, porque tampoco sabemos lo que va a salir de otras elecciones. No es bueno, hace falta encarar una serie de reformas que no se pueden hacer si no hay un gobierno que esté ya funcionando. Y después, claro, es que unas nuevas elecciones serían 160 millones de euros, que es mucho dinero, que 160 millones de euros, hablando ya en plan sencillo, en lenguaje de la calle, son becas, son camas de hospital, son médicos que se pueden contratar, son profesores, es ayuda para la investigación. Entonces, todo eso tenemos que intentar, no tener que gastarlo, no, que gastarlo en unas nuevas elecciones. Tenemos la obligación de quemar todos los cartuchos antes de llegar a eso. Esto daría para muchas novelas, ¿no? Pues no lo sé. Ambientada en el Congreso, tú que estás ahí dentro, Marta... No lo sé, fíjate, yo creo que... Yo no me imagino haciendo una ficción sobre las cosas que están pasando ahora en el Congreso, pero desde luego creo que es un privilegio poder estar viéndolo desde cerca y poder verlo desde dentro, creo que es un momento histórico que dentro de 20 años, los que estamos haciéndolo, pues lo veremos también con esa nostalgia y pensaremos, pues fue difícil, pero mereció la pena, y fue difícil, pero qué bonito fue. ¿Satisfecha entonces la cámara baja con el trabajo como diputada de Ciudadanos? Sí, estoy muy contenta y creo que vamos a poder hacer muchas cosas. Luego es cierto que ha entrado mucha gente nueva en el Congreso y eso se nota porque además hay unas ganas. Es como el primer día, o sea, la gente que llega nueva a la universidad llega con otro empuje, con otra alegría y eso nos pasa a todos los que entramos esta vez de nuevas en el Congreso. Bueno, esperemos que entonces también haya esa historia de amistad en este pacto, que se sume, bueno, es porque tiene las puertas abiertas a más partidos, para por fin formar gobierno, que un país sin presidente, si repetimos las elecciones, pues no trae nada bueno, para la cultura tampoco. Para la cultura tampoco, que eso es a lo que yo me quiero dedicar y creo que, de verdad, es necesario acometer ya muchas reformas, hacer muchas cosas y necesitamos ponernos a trabajar, a trabajar de verdad, con el pico y la pala. Pues Marta, la verdad es que es un auténtico placer. Me da pena tener que dejarte marchar, pero sé que me imagino que tendrás más entrevistas, más compañeros. Volveré, pero volveré. Volverás, ¿lo prometes? Prometido. Vale. Esto es en directo, pero luego lo grabamos. Esto es promesa, esto es promesa. Vale, hecho. Marta, pues muchísimas gracias por acompañarnos y disfrutaremos, es un buen plan estar este fin de semana, que va a hacer además mucho frío, estar al calorcito disfrutando de tu novela, un auténtico placer y enhorabuena. Gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, a la vuelta estamos ya en la segunda parte del programa y continuamos aquí en TLSL.